...que sí, salió del fondo el conjunto de José Ingeniero. Segunda victoria en el campeonato. Hizo que la tenía complicada el conjunto de Juan Amador Sánchez frente a Instituto. En la primera, centro de Dos Santos, miren lo que va a hacer Cristian Cayetá. Qué buena, sombrero, define con zurda, travesaño... Y la pelota no entra. Más para el conjunto dueño de casa. Apenas nueve minutos del primer tiempo, eh. Dos Santos lucha y gana. Cristian Cayetá recibe de vuelta, apenas por sobre el travesaño. La tenía con ese arco, va a tirar un aire al Pipi Romagnoli. A los doce, llega el gol de Instituto, el que va a convertir Silvio Romero. Buena combinación con Nicolás Croce. Define Romero y pone el partido 1-0 para un Instituto que llevaba seis partidos sin perder. Aquí está, el pase entre líneas, qué buena pelota de Croce. Y define Romero con zurda. A continuación, tiro libre de Anderson da Silva. Miren dónde pega la pelota. Buen remate del brasileño. Se seguía salvando el conjunto de la gloria. A continuación, centro de Gagliardi. Remata Alejandro Forlin. Y en dos tiempos controla Diego Pave. El arquero que saliera de Boca Juniors. En algún momento estuvo en el banco de suplentes, después pasó por tiro federal. Minuto 35. Otra vez bien, Diego Pave contra Silvio Romero que estaba encendido. El Instituto dominaba el partido y merecía el segundo, algo que va a llegar. Minuto 45 ahora. Miren hasta dónde sale Diego Pave. La deja corta Silvio Romero por arriba y termina devolviendo Hernán Lillo. Después no puede. Lucas consiste en el rebote. Pelado siempre está cerca. Tiempo cumplido. Y llega este golazo de Alejandro Forlin para irse al vestuario 2-0. Acá sí que Pave tiene que hacer poco, ¿no? Imposible. Llega la definición con zurda al ángulo y con mucha potencia. 2-0 ganaba el conjunto cordobés que se prendía en el campeonato. ¿Qué pasa con Jorge Vitrol Ayizo? Algo le tiraron desde la platea. Por suerte no lo conmocionó y él decidió no irse del campo de juego. Las agresiones de siempre en todo el fútbol argentino. Lamentable. Buena media vuelta de Lucas Consistre. La tapada de Diego Pave que seguía salvando al conjunto de un almagro que por su tarea ya no estaba con más goles abajo. Y la respuesta llegará a través de Eduardo Dos Santos para el descuento. Tras el desborde de Cayetá. Centro, atrás y gol. El partido con diferencia de tan solo tanto. Allí está. Cayetá y Dos Santos que pone el 1-2. A los 16 del segundo tiempo. Llega Cristian Cayetá en combinación con Lillo y el propio Hernán Lillo. Aquí se le ha encargado de poner el 2-2 frente a Tombolini. Lo impensado para el conjunto de Sánchez que se deshogaba de esta forma. Su equipo sufría. Su arquero era figura. Estaba dos goles abajo pero lo empataba. Y faltaba un montón todavía. A tal punto faltaba un montón que Gonzalo Cruzener se le ha encargado aquí. De poner el 3-2. Y lo dio vuelta. Algo que en el fútbol argentino no es tan habitual. Aunque algunos siguen exigiendo con el 2-0 como peor resultado. Qué cosa. Allí está. El arquero sale tarde. No despega del piso. Y Cruzener da vuelta la historia. En el final. El técnico pide. Que ya es la hora. Y Daniel Rafa le dice tranquila. Tranquilo que ya está. No queda tiempo. Segunda victoria para Almagro. Ahora Platense es el último. En el torneo nacional. Ayer en casa dio vuelta un partido increíble. Y se quedó con el triunfo 3-2 frente a Instituto. Y de la victoria el conjunto dueño de casa.